Hola, nosotras somos Claudia y Constanza. Constanza es una niña de 2 años 5 meses que nació un 10 de mayo del 2013. Fue una niña muy gordita, muy comelona, súper traviesa, inquieta. Creció con su hermano, jugando y haciendo travesuras. ¡Eres una gordita tan bella, tan bella! ¡Eres una gordita bella! Al año y medio, Constanza se resfría, le da gripe. Vamos con su pediatra y la médica pues como a un niño que le da gripe, su antigripal, su tempra y ya, es todo. Una noche, Constanza empieza con fiebre, 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 no se la podemos controlar. Nos fuimos al hospital a urgencias y nos dijeron que traía un oído inflamado, entonces le cambiaron, le dieron un antibiótico y nos venimos a casa. Toda la noche estuvo controlándose la fiebre. Le tuvimos que alternar cada 3 horas el medicamento y como a las 7 de la mañana le hablé a su pediatra porque la fiebre no se día. Entonces me dijo que le pusiera un supositorio y la metiera a bañar. Hice eso, la metí a bañar, se le controló la fiebre súper bien. Anduvo jugando con su hermano, desayunaron, todo normal, andaban corriendo en la casa. Como eso de las 10 y media de la mañana, Constanza se pone en ese. Y me pide un biberón. Le doy el biberón, se queda dormida y ya no despertó. Lo que pasó fue que la bacteria que a nosotros nos causa gripa, a Constanza se le fue a la cabeza. Entonces le provocó una meningitis por bacteria. Lo que yo hice fue, como Constanza siempre había sido una niña muy inquieta, tenía apenas media hora dormida en su cuna, pero el hermanito andaba jugando alrededor y haciendo ruido y ella no se despertaba. Entonces ahí fue como que un poquito rojo. Y fui y la moví y no me hizo caso. Entonces lo que hice fue tomarle video y mandárselo a su pediatra por WhatsApp. Y la doctora al instante me contestó y me dijo, tráete la urgencia ya. Pues así como estábamos, en pijamas los tres, los subí a la camioneta y nos fuimos. Constanza iba dormida. Llegamos al hospital. Yo pensé, pues le van a inyectar un antibiótico, ha de ser el oído y pues nos vamos a ir a la casa. Pues no, pasó como una hora y salió la pediatra con una cara hasta acá. Y yo la conozco porque es la doctora que recibió a mis hijos cuando nacieron. Entonces cuando le ves la cara, dices tú, ay, ¿qué me va a decir? Entonces viene y me dice, vas a pasar a ver a Constanza. No te vayas a asustar. Le estamos ayudando a respirar. Tiene un tubito en la boca. Está inconsciente. Ahí viene, van a, le acabo de llamar a los especialistas y le vamos a hacer unos estudios. Ok, pues pasó a urgencias y la tenían con un tubito por la boca. Y un doctor le estaba dando con una bomba. Y pues ella seguía dormida, ¿no? Y inconsciente. Salgo, llegan los especialistas. Llegó un intensivista pediatra y un neurólogo pediatra. Que yo no sabía que existía un intensivista pediatra, ¿verdad? Este, llegan, la ven, sale la pediatra otra vez y me dice que Constanza va a terapia intensiva. Va a subir a terapia intensiva porque tiene meningitis. En ese momento yo me quedo así como que, ¿qué es eso? ¿Verdad? O sea, mi hija tenía gripa. La suben a terapia intensiva. Como a las dos horas salen los tres médicos, con mi esposo y conmigo. Nos pasan a un cuartito y nos empiezan a explicar que Constanza le habían inducido el coma. Porque tenía una bacteria que estaba atacando su sistema nervioso. Entonces la bacteria lo que hace es que se va comiendo el cerebro, como quien dice. Y para proteger el cerebro y que no se dañe de más, hay que dormirlo. Entonces la pusieron en coma inducido. Ella tenía un año seis meses exactos. Este, y me dijeron, si sobrevive 24 horas, dele gracias a Dios. Porque es una bacteria muy agresiva. Los niños por lo general no sobreviven. Entonces hay que esperar. Para ese entonces ya sabían que lo que Constanza tenía era neumococo. Aún con todas sus vacunas, le tocó un neumococo, una bacteria que mutó. Entonces es resistente a las vacunas. Pues una en un millón, ¿verdad? Así pasó, hablaron conmigo y me dijeron, vas a entrar a verla. Está llena de tubos, tiene un tubo por la boca por el cual respira, uno por la nariz. Y pues tiene el oxímetro, el suero, tiene una línea central por la pierna. Tenía tres líneas por el femur. No te vayas a asustar. Me dijo el doctor, es muy importante que tú entres muy tranquila. Porque ella es una bebé. Entonces está conectada contigo, te siente. Entonces me dice, yo quiero que tú entres y le eches porras y le digas que no pasa nada, que todo está bien. Cántale, léele, ponle música, peinala, todo. Me dice, porque si tú entras ahí con miedo, ella se va a ir. Porque se va a poner nerviosa, va a empezar a tener miedo y pues no va a luchar. Pues yo no sé cómo le hice. Constanza estaba en la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde estaban todos los bebés prematuros. Sí, mi amor. Este, pero estaba en un cubículo aislado. Entré y hablé con ella, le dije que no pasaba nada, así normal. Me salía, a Constanza nada más la podía ver 15 minutos, cada hora o dos horas. El doctor me decía, tu niña está muy mal, muy mal. Así pasaron tres días y seguíamos. Igual. Al quinto día, llega el neurólogo y le hacen una punción lumbar, le sacan líquido de la médula y ven que ya la bacteria había muerto. Entonces, pues bueno, ya la libró, entre comillas. Habla conmigo el intensivista pediatra y me dice, ok, ya matamos la bacteria, pero ahora hay que asegurarnos que no se nos vaya por los daños que nos dejó la bacteria. Entonces, todavía no hay nada escrito. Me dice, tu hija está muy delicada. Constanza ingresó un 20 de noviembre. Para el 20 de diciembre, el neurólogo nos dice que su tallo cerebral estaba deshecho. Que es el que se encarga de las funciones vitales, como respirar, despertar, comer, moverte. Entonces, que Constanza iba a ser un vegetal. Este me dijo, ¿sabes qué es un vegetal? Y yo sí. Así te la vas a llevar a tu casa. Conectada a un respirador, le vas a dar de comer por una sondita. Y ya nunca va a despertar ni se va a mover. Me dijo, olvídate de la niña que tenías antes. Ya no existe. Me dicen eso, el neurólogo después llega al intensivista y me dice, ¿sabes qué? En la resonancia, el cerebro ya se desinflamó, pero soltó mucho líquido. Entonces, lo que pasa es que el líquido está atrapado y está comprimiendo el cerebro. Me dice, en lugar del cerebro verse un circulito, se ve un triángulo. Porque tiene de los dos lados agua que lo está presionando. Y me dice, ¿y un cerebro presionado? Pues no funciona, ¿no? Entonces me dice, hay que sacar esa agua de ahí. Y obviamente Constanza tiene que respirar y tiene que moverse. Entonces fue un lío ahí porque el neurólogo decía que no tenía caso operarla. Y el intensivista que sí, pero realmente nosotros al que le confiamos a Constanza fue al intensivista porque sus decisiones siempre fueron muy acerpadas. Entonces él le mandó a hablar a un neurocirujano. Llega el neurocirujano, le drenan ese líquido. ¿Cómo? Le pusieron una manguerita de cada lado de la cabeza al exterior. Tenía una bolsita en el final. Las tuvo tres días. Entonces, entrar a verla y verla así, o sea, rapa, con uno estuvo saliendo de su cabeza, fue horrible. Pero yo trataba de decirle que no pasaba nada, o sea, ¡ay, qué bonita! Y que le ponía música. Ya todas las enfermeras sabían las de Tatiana y todo porque yo le tenía un agravador ahí. Le leíamos cuentos, todo, ¿no? Yo estaba ahí todo el día, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Mi esposo llegaba a las 7 de la tarde y se quedaba hasta las 7 de la mañana. Ahí dormía y de ahí se iba a trabajar. Así no la pasamos dos meses. Total, al segundo día, con los drenes, la máquina de respiración empieza a registrar que Constanza estaba metiendo respiraciones. Entonces, fue así como que, sí lo hace. Y me dijo el doctor, ahí está, o sea, las está metiendo. De 30 respiraciones que tiene que meter por minuto, nos está metiendo dos. Pero bueno, ahí la llevamos. Y la verdad, el intensivista fue el que estuvo ahí, ahí, ahí. Le bajaba los niveles al respirador, tiene niveles, para forzarla a ella. Ándale. Y yo le decía, si te quieres ir a la casa con Mao, tienes que respirar Constanza. Con el tubo no nos vamos a ir. En Navidad, el 24 de diciembre, llega el doctor, estaba yo sola en la sala de espera, el intensivista y me saluda y todo. Y me dice, voy a revisarla y ahorita salgo a platicar contigo, a ver cómo está. Ok. Entró el doctor, se tardó como una media hora, más o menos. Sale y me dice, Claudia, ¿eres católica? Y le digo yo, sí. Ok. ¿Cómo celebro la Navidad? Y le digo yo, no, pues con una cena en casa de mi abuelita. Ok. Y me dice, te vas a ir a cenar hoy con tu abuelita y vas a dar gracias a Dios, porque te tengo un regalo en Navidad. Y yo, ¿qué? Me dice, Constanza no se va a ir. Ya se quedó. O sea, ya pasamos la etapa de la bacteria, las secuelas, o sea, todo, ¿no? Los daños, más bien. Me dice, ya se quedó aquí, ahora hay que trabajar en cómo la vamos a recuperar. Entonces fue así como que la mejor Navidad del mundo, ¿no? Claro que nada, me fui a casa de mi abuelita. Fui un ratito a cenar con mi otro hijo, y mi esposo se quedó con Constanza en el hospital. Al otro día le llevamos su regalo de Navidad, fue santa, todo. Todavía estaba en terapia intensiva. El 5 de enero la logramos extubar. Desde el 20 de noviembre hasta el 5 de enero estuvo con respirador. La extubamos y fue así como que la fiesta en el hospital. O sea, ahorita Constanza la conoce todo el hospital, desde intendentes, el guardia, las enfermeras, el mesero de la cafetería, el sacerdote de la capilla, todos, porque pues estuvimos dos meses ahí. Y aparte todo el mundo vio las condiciones en las que llegó Constanza. Entonces ese día sí fue así como que muy extraño, porque la extuban y todo. Bajo yo a comer y me dice el mesero, señora, felicidades. Ya supe que Constanza está sin respirador. Y yo, gracias. Y voy subiendo las escaleras y me encuentro una enfermera de obstetricia y me dice lo mismo. Señora, felicidades. Y yo, gracias. Total, así todo el mundo, ¿no? Y le digo al intensivista, doctor, porque todo el mundo dice que Constanza no tiene respirador. O sea, todo el mundo me ha felicitado. Me dice, Claudia, te voy a ser sincera. Nadie pensábamos que lo iba a lograr. Entonces obviamente es un como, guau, que Constanza no tiene respirador. Entonces eso fue el 5 de enero. Nos pasaron a piso para entrenarme a mí. Constanza ya estaba lista. Me tenían que entrenar a mí cómo le iba a dar de comer. Constanza tenía una gastrostomía, un tubito por aquí. Era como un pivote de balón, ¿no? Tú le destapabas, le conectabas una manguerita y por ahí le dabas la papilla, ¿no? Porque no se movía, no abría los ojos. Lo único que hacía era respirar. Me enseñaron a cómo le iba a dar de comer, pero yo empecé a estimularle la boca. Yo dije, ¿cuántas de tienes que comer? Entonces yo le lavaba los dientes y yo veía que se tragaba la saliva. Entonces yo dije, tiene que tomar agua. Le empecé a dar gotitas de agua con el dedo. Gotas, medio mililitro, un mililitro, dos mililitros, jugo. Y luego me llevaban la dieta licuada, las enfermeras, para que se la pasara por la sonda. Y yo primero le daba una prueba de la lengua para que ella moviera la lengua. Entonces así empezamos. Me la traje a mi casa. La dieron de alta constancia el 18 de enero. No movía nada. No despertaba, no lloraba. Tú le podías pellizcar y no se quejaba, no hacía nada, ¿no? El 27 de febrero me dice, cambiamos de neurólogo, obviamente. Le mandé hacer una resonancia porque la ve muy dormida, que porque no despierta, porque no avanza, ¿no? Le mandé hacer otra resonancia y me hable. Me dice, Claudia, ven a mi consultorio, necesito hablar contigo. Y yo ya iba mentalizada en que me va a decir que el estallo cerebral está desecho. O sea, porque los dos meses que estuvo en terapia intensiva, pues eso me decía, ¿no? Así de que bien mentaliza. Llego, digamos mi esposo y yo, y nos dice, hay una cosa que me tiene muy preocupado. Y yo así pensando, el estallo cerebral. Me dice, tiene mucho líquido del lado izquierdo todavía y está aplastando su cerebro y por eso no despierta. Pero pues hay que ponerle una valvulita, como a los niños que tienen hidrocefalia, para que drene ese líquido al estómago. Y conforme vaya drenando su cerebro, se va a ir acomodando y pues ella va a estar más activa, se va a mover y todo. Y le digo yo, ¿y ya? Y me dice, ¿sí? Y el estallo cerebral, luego pregunté. Y el neurólogo se ríe porque sabía todo mi trauma, ¿no? Me dice, no tiene nada. Y yo, ¿qué? Está normal. Y yo todavía le digo, normal dañado por una meningitis. Dice, no, Claudia, está intacto, no tiene nada. Entonces fue así como que, 27 de febrero entra a cirugía para ponerle una válvula de derivación. La tiene aquí. Salió del quirófano con los ojos abiertos. Entró al quirófano, salió. Y Constanza. Con los ojos abiertos. Y yo así de que, ¡guau! Y me dicen los doctores, no, espérate, todavía no ha drenado nada. Ese es un drene lento. Tú conforme vaya pasando el tiempo, la vas a ver. Vas a liar. Bueno, pues ahí empezó a comer. En mayo le quitaron la gastrostomía y le cerraron ya. Adiós gastrostomía. Ya no la usaba. Tenía dos meses sin usarla. Desde marzo ya no usaba. Ni para medicamentos, ni para nada. Este, luego volvimos a quirófano en primero de julio. Porque se le tapó la válvula. Entonces, hubo que abrir otra vez. Y checar que estaba ahí, pero el líquido ya es muy poquito. Entonces, le quitaron la válvula y se lo dejaron. No te cuento que nada más el cátete es directo. A que drene, ¿no? La verdad es que con Constanza ha sido estar ahí. Sobre de ella. Y sobre todo, creer. A mí siempre me dijeron, no va a vivir. Y yo siempre dije, sí. ¿No va a respirar? Sí va a respirar. Ella puede. Ella puede y ella puede. ¿No se va a mover? Sí se va a mover. ¿Le va a quedar parálisis? No. Mueve todo su cuerpo. Mueve las dos piernas, los brazos, la cabeza, la espalda. Todo. Los dedos. Pero yo siempre he pensado que la clave con Constanza es creer. Y creer en ella. Esa fue la clave para yo cambiar de neurólogo. Yo necesitaba un doctor que creyera en nosotras. Y que nos dijera por dónde. Cuando Constanza estaba bien grave, yo le dije a Dios. Déjamela aquí y yo me encargo del resto. Entonces, en eso ando. Por eso me ven en todos lados. La verdad es bien desesperante. Yo a veces quisiera verla correr y otra vez y hacerme berrinche en el súper, ¿no? Como siempre. Pero aquí está. Entonces, es un regalo. Y estamos empezando otra vez. Me dice el doctor, haz de cuenta que tienes una recién nacida de 12 kilos. Pero su cerebro se reinició. Entonces, las células que quedaron vivas, las neuronas que quedaron vivas, porque se le murieron muchas, tienen que aprender a hacer lo que hacían las que se murieron. ¿Se puede? Sí, sí se puede, porque es una bebé. Me dice, su cerebro tiene mucha plasticidad. Pero tienes que estar sobre de ella. Tienes que llevarla a terapia. Tienes que estimularla, hablarle, forzarla. Aunque llore y te parte el alma, porque la niña está en un grito que no quiere, hay que moverla, hay que hacerle, ¿no? ¿Quién te ama, gorda, bella hermosa? ¿Quién está cenando bien rica? ¿Eh? Te amo, mon bolsita. Ay, sí, amor. Te amo. Hace poquito fui con el intensivista pediatra, que ya se quedó como nuestro pediatra de cabecera, ¿no? Este, y Constanza cuando lo escucha, se ríe, sonríe, como que sabe que con él está bien, con él va a estar bien. Este, fui porque Constanza traía la garganta, ¿no? O trae la infección en la garganta por los cambios de temperatura y luego aquí está en una temperatura y vamos a saltillo al crit y es otra. Y se le queda viendo y el doctor maravillado. O sea, me dice, Claudia, es que tú te desesperas porque tú la quieres ver como antes. Me dice, pero vas muy bien, vas muy rápido. Y a mí se me ha hecho solo lentísimo, ¿verdad? Ya vamos a llevar un año. Me dice, te voy a poner un ejemplo. Para que nosotros, médicos, quitemos una gastrostomía y cerremos la herida. Que nosotros estemos seguros de que el niño no va a recaer, que se puede alimentar. Que le sabe comer perfectamente. Pasan uno o dos años. Constanza usó la gastrostomía dos meses. Me dice, acuérdate, cuando te desesperes, acuérdate que en enero ella estaba en coma. Y no movía ni una pestaña. En enero. Pero si tuvimos que enseñarle a respirar, no sabía respirar su cerebro. Le enseñamos a respirar, a abrir los ojos, a comer. Le estamos enseñando a moverse. Entonces, es un pasito, pasito. Entonces, me dice, ahí la llevas y va muy bien. Ahorita Constanza balbucea, dice mamá, dice agua. Se enoja, hace berrinche. Llora. Que las enfermeras cuando lo escucharon llorar, dijeron, qué bonito llora. Para que no lo hayan escuchado, era, no. Llora. Ya sonríe. No sonreía. Ya sonríe. Lo único que nos falta es que empiece a ver. Ahorita sus ojitos todavía no sabemos qué tanto ve. ¿Por qué? Porque los nervios ópticos son una extensión del cerebro. Y su cerebro todavía está inflamado. Esos nervios ópticos todavía están inflamados. Me dicen que es lo último que es como que agarra la onda, ¿no? Pero ahí va. Lleva terapia visual, de lenguaje, física, ocupacional, de todo lo que se puedan imaginar. Y luego, aparte, soy educadora. Entonces, me tocó educar a Constanza. O sea, voy a ser la maestra de Constanza. Adaptamos la casa para darle sus terapias. Y pues estamos sobre ella. Porque ella va a volver a caminar y a correr y a hacer todo. Porque puede. Y ya puede. Pero para eso sí necesitamos mucho apoyo. ¿Por qué? Constanza tiene seguro de gastos médicos, sí, gracias a Dios. Porque se aventó dos meses en terapia intensiva y así imaginará, ¿no? Pero los seguros tienen muchas cláusulas, muchas cosas. Toda la rehabilitación de Constanza el seguro no la paga. Son cosas que tú dices, sí se puede, pero tener un niño así se te acaba. O sea, se te acaban los recursos, aunque le busques. Por eso hacemos los eventos, los boteos, las campañas. Y aparte yo quiero enseñar, yo creo que Constanza se quedó aquí. Porque ella le tiene que enseñar a la gente que sí se puede. Pero también hay que poner un poquito de nuestra parte. Porque nosotros la verdad vivimos muy, y se los digo yo también, yo vivía muy mecanizada. O sea, te levantas, ya tienes como tu rutina de vida, ¿no? Y no disfrutas vivir. Estás preocupado porque la casa no está pintada del color que tú quieres, porque tu camioneta no es la más nueva, porque no tengo unos zapatos nuevos. Y se nos olvida disfrutar la vida. Eso, Constanza, es lo que me ha enseñado. Y este año ha sido bien duro, pero he vivido más feliz que mis otros 28 años. Porque aprendes a ser feliz, a vivir feliz. Disfruto mis hijos, mi casa, mi familia. Que si me va bien, que si me va mal. Hay días que me levanto y sí, ando de malas. O sea, estoy cansada, no duermo. Constanza, duerme un promedio de cuatro horas en la noche. Son cuatro horas que yo duermo y ya. Porque también tengo un niño de cuatro años. Entonces, pones en una balanza muchas cosas y dices, no vivía. Y si hay días que digo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hija? Y llego al CRIP y veo a otros niños y digo, somos muy bendecidas. Porque hay niños ahí que nunca se van a mover, que nunca van a sonreír, que no tienen esperanzas de casi nada. Y mi hija ahorita no se mueve, ahorita no camina, pero va a caminar. O sea, es cuestión de que aprenda. Constanza, la secuela que le dejó la menifitis fue un retraso neurológico. Ahorita ella es una bebé de cuatro a seis meses. Por eso, come y duerme, come y duerme, ¿verdad? Porque es una bebé. Pero fuera de eso no tiene parálisis. Entonces, dices, tú somos muy afortunadas. Los médicos me lo dicen dentro de los residentes de pediatría que la vieron. Hay una doctora que se encariñó mucho con ella. Y me dice, Claudia, es que yo vi a Constanza cómo llegó. Yo vi la resonancia donde su tallo cerebral estaba deshecho. Y luego me traes esa resonancia y no tiene nada. Me dice, eso no se regenera. Me dice, esta niña tiene una vara muy alta ahí arriba, me dice la doctora. Le digo, sí, por algo la dejaron aquí. Entonces, pues vamos a echarle a ganas para que Constanza sonrilla de nuevo. Oye, gorda, ¿te gusta ir al CRE? ¿Te gustan las terapias y hay muchos niños, verdad? Me gusta estar en el CRE, ¿verdad? ¿Sí, mi amor? Sí, les voy a enseñar mi escuela. Bueno, los quiero invitar a todos que cuando escuchen por ahí que hay un evento de beneficio de Constanza, pues es ella. Ya saben su historia, para qué es, cómo se está usando, todo ese dinero que se recauda. Hacemos rifas, loterías, cenas, baile, vendemos playeras, pulseras, lo que sea, ¿no? Ya saben para quién es, los invito de todo corazón que nos ayuden y yo les prometo que nunca me voy a rendir. Mientras ustedes me apoyen y yo tenga fuerza, no, no me voy a echar para atrás. Y les agradezco muchísimo sus oraciones. Constanza tiene un grupo de oración en Facebook, se llama Oración por Constanza, ya son más de 700 personas las que están ahí y no saben cómo nos ayudan, porque es pura energía y puro amor para Constanza y eso es lo que la tiene así, de bien. Gracias por ver el video. ¡Gracias!